...habitantes de Apartado marcharon para pedir a los jóvenes en conflicto que paren la violencia que afecta a la comunidad en esta zona del departamento. Padres, hermanos y amigos de jóvenes asesinados por adolescentes inmersos en pandillas caminaron las principales vías de Apartado. Y aquellos jóvenes que están sumergidos en esta problemática, que ya es hora de parar, ¿no? Porque las consecuencias que dan es grande para nuestras familias. La madre de una de las víctimas no pudo contener las lágrimas y pidió a los padres más control con sus hijos. Hoy me tocó llorar a mi hijo, a mí me tocó venirlo a recoger aquí o en este mismo sitio donde estamos. Mañana que no sea otra madre pasando por este mismo dolor. Por cada víctima prendieron una vela para conmemorar a esos jóvenes. Porque así como las mariposas viven un solo día, no lo disfrutan. Dime, ¿tú disfrutas la vida? Mi hijo no la alcanza a disfrutar. Desde la administración municipal buscan acciones para disminuir el conflicto. De un lado estamos haciendo la parte de intervención social y con el, como les decía, y con la fuerza pública haciendo presencia en aquellos lugares donde hay más afectación por la presencia de estos jóvenes. La marcha finalizó con una oración y una serenata. La marcha finalizó con una othonwera La marcha finalizó con una oolphal goingeal de la tumba. La marcha finalizó con una ollie. La marcha finalizó con una o işi a la hora y con una oída. La me joya finalizó con una o 않은 vale. La marcha finalizó con una o Phanчески. La marcha finalizó con una ojalá para